Abrimos un nuevo bloque de Atle, una pasión, tiene deportes y tiene también material de la proveeduría mutual y el televinco. Nos metemos con este flyer, con esta placa de básquet formativas, torneo clausura, Atlético visitó a los Tigres, a Deportivo Norte de Amstron, por la fecha 4 en U15, Atlético perdió 79 a 57, Alan Saltrón 19 tantos máximo notador, el segundo máximo notador, Pedro Coaglini 14 tantos. En U17 Atlético perdió 62 a 48, Guido Sumofen el máximo notador con 21, Pedro Coaglini 12. Y U21 perdió 93 a 37, Nicolás Intelangelo 10 tantos y Lorenzo Riposati 9. Próximo rival el sábado, Tenis Club Correa. Pero quiero mostrarte también estas fotos que me envió Sikir Sumofen, delegado, ante la canadense de básquetbol, integrante del grupo de apoyo, subcomisión de básquet, cómo está quedando el estadio cubierto, manos a la obra, el laburo que viene haciendo el grupo de trabajo, con el apuntalamiento también de la mutual, y se viene el día 23, cena, arroz con pollo, para toda la familia del pican roll rojiblanco, la familia del básquet, ahí vamos a estar, porque también se van a presentar las obras en el estadio cubierto. Me voy con volei, Grand Prix Sub 18 en el BAC de las Rosas, victoria ante Barraca 2 a 0, derrota ante Esportivo Las Parejas 2 a 0, y victoria ante el BAC 2 a 1. Y esta foto es del sábado por la noche, hubo volei, primera mujeres, ante Barraca de Antron fue, derrota 3 a 0. Este sábado habrá Grand Prix Sub 13 en el club atlético, y el domingo, Maxi en americano, de Carlos Pellegrini. Y ahora es el momento de compartir la información vinculada, por ejemplo, al telebingo, el sorteo realizado durante la noche del GIA jueves, que tuvo a estos ganadores y ganadoras. En Terno, Mari Macri y Rital Fuereniu, cada uno 5.000. En Cuaterno, nuevamente Rital Fuereniu, 25.000. En la línea, Eli Castellanos, 35.000. En el sale o sale, Ángela García, 250.000. Para esta semana, el bingo acumulado está en 510.000 pesos, bola 39, valor del cartón, 700 pesos rectifico. Como siempre, estamos obviamente por la pantalla de Canal 4 y el canal YouTube Canal 4SG. Terminamos esta recorrida, mezcla de polideportivo, telebingo y proveeduría mutual. Volvé a jugar Día de la Niñez, la exclusiva línea de crédito para compra, juguetería, regalería, los comercios adheridos, librería Tati, supermarket, travesuras, R&D Colorar, Leo Cosimi, Nico Verón, Guidetti y Mirra Ayuela. Esto de volver a jugar, volver a disfrutar de la mano de la proveeduría mutual. Acordate, te bonificamos el 100% del crédito. Si sale sorteado tu cupón durante todo el mes de agosto, esto es hasta el viernes 30 de agosto, como nos comentó en la nota Juli Mattioli, coordinadora de proveeduría. Volvé a jugar agosto, mes de la Niñez. Tenés esta gran propuesta por parte de proveeduría mutual.